Bueno, siguiendo con un poquito de la moda, pero ahora para otra ocasión, ¿qué nos has preparado, Silvana? Exactamente, en este caso, la Casa Joyera Tiffany reunió a un grupo de panel de expertos para que nos hablen sobre todo, sobre las bodas, veámoslo. Para entender mejor el mundo de las novias, asistimos al evento The Perfect Wedding, en el que la Casa Joyera Tiffany reunió a un panel de expertos en bodas, quienes dieron varias recomendaciones de lo que una novia necesita saber para escoger el perfecto vestido y organizar su boda sin preocupaciones. Toda boda comienza con un anillo. Es un evento que Tiffany hace alrededor del mundo, en todos los países donde tenemos tiendas Tiffany, hacemos eventos para novias. Como tú sabes, los diamantes son el corazón de Tiffany y lo que queremos es invitar a las novias al mundo de las novias de Tiffany. Acabamos de lanzar la colección T, que es nuestro lanzamiento más importante de todo el año, con unos diseños espectaculares y ahora es el momento de darle su espacio a los diamantes y a las novias. Y vaya que el diamante Tiffany es un objeto muy anhelado. Anteriormente los diamantes se engastaban en bisel, pero el diseño Tiffany elevaba la piedra por encima del anillo, lo que permitía que la luz se reflejara desde la piedra y se viera su belleza natural. También conversamos con Jimena Custe, Wedding Planner. Bueno, pues yo soy parte de Musi Custe, junto con mi socia Joanna Musi, y les ayudamos a las novias a coordinar toda su boda. Y por ejemplo, ahorita, ¿cuáles son las tendencias de las bodas, de las novias? ¿Qué es lo que ustedes les piden por lo general? Pues mira, yo te diría que hay de todo, ¿no? O sea, normalmente la novia siempre llega con nosotros a decirnos que quiere una boda diferente. O sea, realmente, tendencia o no, lo que buscan es que sea distinta. Se usa mucho, pues ahorita San Miguel de Allende, Oaxaca, hemos tenido también Cancún, o sea, Acapulco, Cuernavaca, de todo. O sea, la verdad es que sí, sí se usa mucho los destination weddings, como le llaman. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de, por ejemplo, hacer una boda fuera de la Ciudad de México? Uf, pues yo te diría que yo creo que la gran desventaja o ventaja, dependiendo cómo lo quieras ver, es la asistencia de la gente, ¿no? Yo creo que realmente lo que hace el éxito de una boda es la actitud de los novios. O sea, para mí eso, híjole, la energía que llevan los novios ese día, el que ya invertiste mucho tiempo en planear tu boda, pero si ese día tú tienes la actitud relajada, pase lo que pase, es igual a un éxito rotundo porque tú te la vas a pasar increíble. Para saber lo que piensan las novias al momento de organizar este día tan especial, platicamos con una. Pues la verdad que muy nerviosa porque lo peor de todo es que mi novio es mexicano y yo soy de España, y la boda va a ser en España, y estamos viviendo en México, y entonces va a ser un poco loco porque siendo toda distancia, tengo que ir a diciembre a probarme el vestido, que también me lo hago allí, porque me lo hace la madre de mi mejor amiga, que es mi diseñadora impresionante, que hay mucha gente que me dice, con seis meses, con nueve meses de antelación, empieza. Y yo me caso el 20 de junio, y ya estoy como loca porque los hoteles no te facilitan nada la vida. Y los invitados, sí. Y no, y la gente, o sea, realmente yo creo que después de mi boda voy a ser mucho más solidaria con el resto de las novias. Mujeres, si ustedes están planeando casarse, no olviden estos tips, que los expertos nos han dado para tener la boda perfecta. Con imágenes de hermano Cedillo, informó Silvana Obregón. Pues, ¿qué les pareció la nota? Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, se ven en la época de boda, entonces me estaban comentando mucho que sí, definitivamente, San Miguel Allende, Cuernavaca, son destinos turísticos, bueno, destinos para las bodas, de los más comunes, y definitivamente lo más importante para una boda es la actitud de los novios. O sea, eso es totalmente básico y hace diferencia en la boda. Sí, claro. Y te das luego lo cuenta cuando hay como un poquito de tensión, si alguien está nervioso, como que todo el mundo empieza a cambiar su actitud. Y si está todo el mundo súper contento, relajado, o sea, el ambiente luego luego es muy divertido. Pero eso tiene que ver mucho con el set up que se hagan en los salones, ¿no? Hay gente que le gusta el tradicional, que tienes miles de copas, miles de cubiertos y no sabes ni por dónde empezar. Entonces, tú como invitado ya empiezas con una tensión y un estrés que no tiene que existir. Ya existe mucho estrés en los novios, en las parejas, en la planeación. Y hay gente que ha decidido por hacer lo que es buffets o una cosa, un acomodo totalmente diferente, como Salitas Lounge. Y avientas la música desde un principio. La música es lo que cambia todo, ¿no? A final de cuentas te traes un DJ muy animado y hay algunos que la verdad es que cobran hasta una lana y se especializan en bodas. Y es la música que quieres tocar, ¿no? O sea, ya a nadie le gusta eso del Viva España y Brasil, Brasil y todo ese tipo de cosas que le siguen tocando, ¿no? Y a final de cuentas te puedes ir con lo que es ochentas y música muy prendida mexicana y vas a hacerla, ¿no? O sea, un DJ yo creo que es primordial para una boda. Exactamente. Y ahorita, por ejemplo, en este evento también Tiffany quiere mostrarles a las novias que todo lo que es el mundo de la boda y que porque el anillo Tiffany se ha convertido en uno de los anillos más emblemáticos para las novias que es porque es un helado. La cajita azul, a final de cuentas yo creo que es uno de los regalos más caros que puedes recibir. Y así sea la pedrita más insignificante. Sí, claro. En el momento que viene la envoltura correcta, las mujeres no le dan las, ¿no? Sí. Aparte, ¿sabes? La ventaja que tiene es que no va a evaluar a nadie, ¿no? La piedra porque se acostumbró en México en alguna época que, ya sabes, la suegra iba a evaluar la piedra. ¿De qué no hablen? Ustedes ya están esperando el anillo. Ya estamos esperando el anillo. No, todavía no, pero de todos modos, pues para las novias que ya se van a casar, pues hay unas buenas recomendaciones para organizar una boda totalmente bien, sin estrés, el vestido adecuado. Y muchísimos tips. Exacto. Híjole, escoger un vestido, qué locura. En mil modelos, ¿cómo le haces? Exactamente. De hecho, el presupuesto, hay que empezar por el presupuesto, ¿no? De repente hay unos presupuestos, tienes que, hay gente que compra, por ejemplo, un seminuevo, puedes comprar un vestido seminuevo. Vintage. O vintage o alguien que ya lo utilizó. Y a final de cuentas te puedes ahorrar mucho dinero porque es el típico que ahorita que está de moda tomarte las fotos abajo del agua, lo van a echar a perder. Entonces, no tiene caso gastar mucho en un vestido que se va a utilizar una sola vez y puedes invertir ese dinero en tu luna de miel o en algunas otras cosas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, no sé cuántas mujeres se animarían a vestir un vestido... Sí, no. Sí, no. Ahora sí que depende. Hay novias de todo. De hecho, lo que me comentaban en el evento que también hay de todo. Hay novias que, por ejemplo, llegan y dicen, no tengo idea de cómo quiero mi boda, ustedes orgánicenla. Hay otras dicen, otras que ya tienen una idea perfectamente, exactamente. De hecho, han lanzado hasta aplicaciones para las agendas, para que las novias vayan checando como día a día qué es lo que necesitan, qué tienen que estar checando. Yo he conocido a gente que hasta se ha salido de trabajar por preparar su boda y así de... Bueno, o gente que rompe el compromiso de tanto estrés de la boda, ¿no? O sea, también se dan los casos. Sí, es que sí, también. O las que no llegan. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.